pero jesús hoy agite chintipetle nitoka olivos guano walimostic sanocualcan oxipa hoy agicantiopantli guano noctin tocni guano 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 jesús omotlali guano peuskin jesús la maxta ni ni si guano o cacique jocatka iuansetlacat senamita wika guano caguato hintascoyan intocni guano guano que el vizca en jesús la maxta ni ni si guano o cacique jocatka iuansetlacat senamu itla wika itichintana watil muy sexta este kitia nsi guano que me jes matkinti mixtica kenit konitato wazi yeh wano kono kilwiske ni kognikiya saniclatlataske wano konik piaske tlenica cte ilwiske en jesús pero jesús omukwilpacho wano peus tlacquilova ika ni mazpilitichintlali wankken yeh wano kachi wano kachi uktla tlanaia jesús omumila wano kimilwi nakin amukpia tlaclacul yeh wajtoh makana setitlwama kttlanili guano xipa omukwilpacho wano peus tlacquilova ika tlacquilova ika tlali pero yeh wani kwa kukkakeh non seseo kistahke ni kwali ok matkoyah yeh wano ijuke tlaclacuani hotla yakantahke tleno kachi yateta tzitzin wano kao kei selin jesús iwan si guano tlacintli nakin okompa omukawo ikwa jesús omumilao a makinokitak tlamosayen si guano tlaclani si guano tlacintli kani katehnaki nomi tzonte iluwaya a makinokokito hwili katomikis wansi guano tlacnkili nuknitin ak makako hokitoh non jesús omukiliwi dione hamo mitsonilhwi anon shoyaw wanaakmo ksipa xontlaclako zene hamo mitsonilhwi di kutolba uie uwie uie su Gracias por ver el video